El Grupo de Desarrollo Regional Serranía Suroeste Sevillana ha presentado hoy el proyecto Reutilización de Aguas Residuales del Aderezo de Aceituna de Mesa para el Riego por Goteo del Olivar, dentro de las jornadas técnicas que organiza la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en el primer Salón de la Innovación y Tecnología del Agua, que tiene lugar en FIBES, Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, y que se celebrará hasta el viernes. La provincia de Sevilla es el mayor productor mundial de aceituna de mesa y supone para localidades de la Serranía Suroeste como Aral, Morón, Paradas, la Puebla de Casaya o Marchena, una de las principales actividades económicas y el sustento de miles de familias que dependen de su cultivo, recolección, procesado y comercialización. El entamado es el primer nivel de la industria y su actividad es el cocido de las aceitunas, proceso para el que se necesitan grandes cantidades de agua que, junto a la sosa cáustica y la salmuera, suponen al final del proceso una importante generación de residuos. Para el aderezo de un millón de kilos de aceitunas son necesarios 1950 metros cúbicos de agua, 6600 kilogramos de sosa cáustica y sal en altas concentraciones, que una vez usados, genera un vertido líquido que es almacenado en balsas de evaporación, incrementándose año a año su concentración salina. A pesar de poco sostenible, este es el método implantado en la actualidad para la eliminación y almacenamiento de los residuos de este tipo de industrias, afirma Serranía Suroeste. El objetivo general del proyecto innovador es la reutilización de aguas salinas residuales procedentes de la industria de aderezos de aceituna de mesa para riego por goteo en olivar. Se pretende poner de manifiesto, a través de ensayos demostrativos, la idoneidad sin riesgo para el suelo, las aguas superficiales y subterráneas y la planta de la aplicación de estas aguas residuales temporalmente almacenadas en balsas mediante pequeñas dosis con riego por goteo en olivares actualmente en secano. De forma más específica, se consideran los objetivos siguientes, reducción de los volúmenes de aguas salinas almacenadas en balsas, con la consiguiente disminución de riesgos ambientales sobre el sistema hidrológico en general, reducción de la huella hídrica en el proceso de producción de aceituna de mesa e incremento de la productividad de olivares mediante la aplicación de riego por goteo con aguas procedentes del proceso de aderezo de aceituna. Para llevar a cabo, la iniciativa se creó un grupo conformado por el Grupo de Desarrollo Rural Serranía Suroeste Sevillana en colaboración del Grupo de Hidrología e Hidráulica Agrícola de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba, la Cooperativa Agraria Nuestra Señora de las Virtudes, la Sociedad Cooperativa Agraria Labradores de la Campiña, el Ayuntamiento de Aral y el Apoyo de Ampema y Manzanilla Oliva. Durante dos campañas se llevará a cabo un seguimiento en ocho fincas y se evaluarán los resultados obtenidos, manteniendo un control exhaustivo en la evolución de las concentraciones salinas del suelo y la planta, y en muchos otros parámetros. Se analizarán los efectos del riego sobre el tamaño y la calidad de las aceitunas. Mediante esta iniciativa podrían convertirse los actuales vertidos de agua industriales en recursos, además de eliminar un residuo que presenta una continua amenaza medioambiental para toda la zona por la posible liberación al medio de grandes cantidades de aguas salinas almacenadas. El proyecto es financiado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, FEDER, y la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.